¿Dónde está nuestro pan patrón? ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Lo tiene oculto bajo el colchón o lo escondió en otro sucio agujero? Yo tengo un tapiz dice Juan Luis, yo tengo un Antonio López dice Jaume ¿Quién de los dos sabrá decir cuántos muertos tiene a sus espaldas? Y hay fantasmas recorriendo Europa entera Van desde Berlín a Polalena Se oyen ruidos de cadenas que hoy chasquean hoy que hay luna llena ¿Dónde está todo aquel amor del que nos hablaron siendo niños? ¿Era otra forma de extorsión o era tan solo un espejismo? Mire que tengo educación, pero no señor esta no es infinita Y el día en que se me agote usted, tal vez reciba alguna visita Y ese día lo lamento será colorado Color y se ha terminado el cuento Polvos somos, lo sabemos Y en Polvora nos convertiremos Y ese día lo lamento será colorado Con color y se ha terminado el cuento Polvos somos, lo sabemos Y en Polvora nos convertiremos Polvos somos, ya sabemos Y en Polvora nos convertiremos En Polvora nos convertiremos Polvos somos, lo sabemos Y en Polvora nos convertiremos En Polvora nos convertiremos Aparece에도 más Y en Polvora nos convertirmos El cuento an